El momento que nos vimos digo que fue mágico, ¿no? O sea, como que nos vimos, nos abrazamos y nos dimos un beso y dijimos sí. ¿Se casaría usted con una estrella porno? ¿Aria pública esa decisión? Bueno, hoy en exclusiva para Testigo Directo habla el esposo de Amaranta Hank, la actriz porno reconocida en diferentes países. Pero antes de conocer esta historia, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y active las notificaciones. Ahora sí, este es el reportaje de Wendy Heredia. Para mostrarles paso a paso cómo se graba una escena, qué postura es tener, cómo pararse frente a la cámara, qué ángulos tomar. Alejandra Omaña, más conocida como Amaranta Hank, periodista, escritora y actriz porno colombiana. Tener seguridad y tener autoestima es un acto de revolución. Hace un par de meses decidió dar el sí con su esposo David Ortiz, un actor y productor reconocido del país. Tenemos una magia y es que solo con un besito ya él está muy activo. Me va a matar por esto que... Durante este tiempo, la vida marital de esta bomba sensual no ha sido tan pública como muchos quisieran. De hecho, su esposo se ha mantenido al margen, pero testigo directo logró hablar con él y hacer un balance de estos meses de idilio, de amor. En algún momento, no sé, no te preguntaste, no te dio susto, ¿cómo voy a sorprender a esta bella mujer, David? Sí, pero no porque sea actriz porno, porque sea Amaranta Hank. Digo, no por eso. Porque yo empecé a hablar con ella y le empecé a conocer como persona y obviamente fue una mujer que entró con una seguridad a mi vida y con un montón de cosas que yo decía, bueno, ¿ahora con qué llego yo? Cosas que le gusta a la gente en la sexualidad, cosas diferentes. Pero se preguntarán, ¿cómo inició esta aventura? Pues bien, nos dieron un adelanto de lo que podría convertirse en una novela, pues para esta apasionada escritora, su vida podría ser la mejor historia. ¿Cómo la conocimos? Digamos que por redes sociales. Digamos que por redes sociales. Eso es un secreto, eso es un secreto que pocas personas saben, pero básicamente nosotros dijimos que algún día vamos a vender nuestra historia de amor o escribimos un libro o hacemos una serie o hacemos una película, porque las cosas que nos pasaron a nosotros y cómo nos conocimos son bastante particulares. Varios meses desde la distancia y a través de las letras dejaron que su amor los fueran volviendo hasta que llegó el gran día. Y bueno, el momento que nos vimos digo que fue mágico, ¿no? O sea, como que nos vimos, nos abrazamos mucho rato y nos dimos un beso y dijimos sí, sí hubo química. O sea, podemos pasar de lo virtual a lo real. ¿Y cómo decidieron casarse? A ver, ¿David le propuso matrimonio a Maranta? No, eso fue más bien más relajado, eso fue muy tranquilo, eso fue como, como deberíamos casarnos, ¿no? Sí, ¿tú crees que debíamos? Sí, listo, casémonos, puñito. Bueno, dale, casémonos. Un sueño que se hizo rápidamente realidad sin importar los prejuicios del mundo. Y es que no es un secreto, las estrellas de cine para adultos son fuertemente señaladas por la sociedad. Mis mayores fantasías sexuales se desarrollan en medio de la serie. Marcela Espinoza, psicóloga clínica, con más de 14 años de experiencia en investigar factores que afectan la salud mental del ser humano, nos explica. Es un trabajo que para muchos es perversión, entonces debido a eso van a ser siempre mujeres rechazadas. ¿Te casarías con una actriz porno? Tendrías que estar muy enamorado. Sí. No, soy muy conservador. No, no, no me genera confianza tampoco. Habría que verla. Tocaría ver cómo es ella. Sin embargo, no todos piensan así. Recientemente, en entrevista con Esperanza Gómez, la actriz mejor paga en la industria del porno en Colombia, dejó en claro que su oficio es un trabajo como cualquier otro. Hace respetar mi punto de vista respecto a la pornografía. Que la gente deje de estarlo tildando de que es un trabajo que no es decente, que no es legal, que es sucio, que es un mundo que se maneja como en la oscuridad y no es así. Argumento con el que concuerda David. Creo que nunca entré con un tema diciéndole, bueno, respeto lo que hace porque ahí empezamos mal, digo, es otro trabajo, digo. Es como si ella me hubiera decir a mí que respeta mi trabajo. ¿En qué sentido, no? Es un trabajo normal. Y, pues, bueno, él ha sido sumamente maduro con eso. Es un nivel de madurez que, bueno, que a la gente le falta. Y esa madurez le ha permitido a este actor descubrir la esencia de su amada. Es súper amorosa. O sea, es totalmente tierna. Muy amorosa. Muy ordenada. Son miles de cosas lo que me gusta. Me encanta físicamente. Empezamos por ahí. O sea, físicamente yo todos los días me levanto y la veo y digo, es demasiado sexy. O sea, la amo. Es linda. Digamos, empezando por ahí, pero después hay miles de cosas más que lo que hace que la ame. Yo nací en Cucutamán, pero no conservo el acento. La cucuteña extrovertida, quien es el amor platónico de más de uno, es toda una caja de sorpresas. Hablamos un montón. Me gusta hablar mucho con ella. O sea, creo que de las cosas lindas de Arnos Casado también es eso. Poder compartir una cena, un almuerzo, un desayuno y tener tema de conversación todo el tiempo. Amaranta, ¿qué haces tú para sorprender a tu esposo? Íntimamente, sexualmente. A veces trato como simplemente como un poquito de lencería de vez en cuando. Sin embargo, su mejor arma de seducción resultó ser la cocina. ¿Cómo cocina Amaranta? Ah, no, muy bien. Creo que a mí me está mirando el sello de enamoramiento ahí, con la cocina. Ahí me sé yo, digamos. Porque no, cocina es muy delicioso. O sea, como que yo un momento le dije, no, vamos a cocinar los dos todo, pero es que al lado de un plato de ella los míos son una boada. Una pandemia le bastó a este hombre para enamorar a un ícono de la pornografía en Colombia, quien desafió las medidas perfectas 90-60-90. Bombardeadas por todas partes diciéndonos, no está bien ser como eres, tienes que cambiar alguna cosa, tienes que cambiar, tienes que mostrarte de una manera diferente y eso es una mierda. Amaranta Hank, desde Argentina, casada y feliz, se alista para dejar con la boca abierta a sus seguidores y no precisamente por sus curvas y poca ropa. Tengo que escribir, tengo que escribir porque realmente lo que yo creo que sea hacer bien. Entonces voy a escribir, voy a sacar una novela y quiero sacarla del estadio con esa novela. Besitos. Chao. Bueno, Amaranta dice que ahora felizmente casada no seguirá haciendo lo que llaman contenido porno, pero sí continuará creando contenido erótico y sensual en sus redes sociales, algo que a su esposo no le molesta. Bueno, si usted quiere conocer más de nuestras historias, visítenos en testigodirecto.com y suscríbase en nuestro canal de YouTube dando clic a este botón, porque en Testigo directo a las historias son diferentes. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!